Finalmente, se indicó que el planteamiento del Ejecutivo será, en otros temas, esto es relativo al presupuesto 2016, pero lo que concierne al préstamo que le fue aprobado al gobierno estatal por la pasada legislatura, un crédito por 4.200 millones de pesos, si no me equivoco, a utilizar en los próximos tres años. Bueno, se logró saber que alrededor de 2.700 millones de pesos de esta línea de crédito, más de la mitad, podrían ejercerse en el 2016. El gobernador Miguel Márquez Márquez se reunió con los diputados que integran la Junta de Gobierno y Coordinación Política para presentar ya el paquete fiscal que está por enviar para su análisis. Es una primera reunión. Previo a que se entregue el documento de manera formal, el gobernador optó por tener esta sesión de trabajo con los diputados, las cabezas de cada uno de los diferentes grupos y representaciones parlamentarias para plantearles el panorama económico del Estado que se espera el próximo año. Al término de esta reunión, y de manera extraoficial, el coordinador priista Jorge de la Cruz Nieto adelantó que de manera general se les planteó que durante el próximo año se utilizarán más de 2.000 millones de pesos de la línea de crédito para obras como el Eje Metropolitano de León, obras de drenaje y agua potable a las zonas más marginadas, posiblemente dentro del plan de rehabilitación del tejido social. Es obvio, aunque no lo dijo de la Cruz, que también un porcentaje va a ir al nuevo Hospital General de León que se está licitando en estos momentos. Parte de lo que nos dijo el coordinador priista Jorge de la Cruz. De esto, ojo, no se tiene información oficial aún por parte del gobierno del Estado. Bueno, se prevén en su totalidad la inversión de estos 2.000 y pico millones de pesos, todo para el Eje Metropolitano, infraestructura en pavimentación, drenaje, agua y algunos otros rubros. Hay un apartado de 800 millones de pesos en la línea de crédito para reconstrucción del tejido social. De esta parte en específico, ¿le dijeron si van a utilizar los 800 o cuánto de este? Lo vimos de manera muy general, lo vimos completo los 2.000 millones, pero aparentemente sí se van a ejercer los 800 millones. Y les repito, eso será en drenaje, en llevar agua potable a las viviendas, en pavimentación, en toda esa parte de reconstrucción del tejido social. Gracias.